Bien, estamos con el entrenador Walter Benítez de la República Dominicana. Primero, conocer su análisis de este primer partido en el debut. Bueno, sabíamos que era un rival muy complicado, todo el mundo lo conoce y a raíz de jugar en el primer tiempo, caernos ese primer gol tempranero nos condiciona mucho. No obstante, a eso seguimos intentando siempre y felicitar al rival por el trabajo, pero también a los futbolistas nuestros que hicieron un esfuerzo extraordinario. Yo creo que el primer partido de la competición es un grupo difícil, pero hay que seguir intentando. Y ahora se viene el Salvador. ¿Qué opinas acerca de ese próximo rival? Bueno, como te dije, es un rival complicado también, igual. Compite en su estado local y yo creo que vamos a tener también un público apoyándolos y eso es otra cosa que tenemos que saber manejar. Yo creo que a recuperarse y, bueno, prepararse para enfrentarlo. Profesor, ¿por qué al equipo le costó encontrar una reacción para tratar de meterse en el partido? Yo creo que nos costó. El rival nos presionó bastante. Yo creo que eso fue una de las cosas que nos hizo dudar un poco, ¿no? Y no confiamos, nos desesperamos mucho, soltábamos muy rápido la pelota. Yo creo que teníamos que tener un poquito más de paciencia, tener más confianza. Y eso, quizás por ser el primer partido, siempre son complicados. Nos hizo a nosotros dudar y por eso regalamos muchas pelotas en la presión. Yo creo que teníamos que tener más calma. Esta derrota, profe, va a incidir en lo anímico de la selección de la República Dominicana y El Salvador juega del local. ¿Cómo afrontarán esa presión en el siguiente partido? Primero recuperarnos y en lo anímico igual. Yo creo que aquí es el día a día. El Salvador es otro rival, otras características, está de local. Pero eso no nos va a quitar el impulso. Vamos a pelear por ese partido, por esos tres puntos. Y nada, en el campo se verá quién gana o no. Gracias. Gracias, Ángel Montes de Oca, capitán de la República Dominicana. Primero, conocer tus impresiones de este debut en los Juegos. Bueno, buenas noches. Las impresiones son que nos costó. Tuvimos varios errores y complicaciones ahí. Que fuimos resolviendo poco a poco, pero nos costó al principio del partido. Ahora, a pensar ya en el próximo rival. ¿Cómo ves a la selección de El Salvador? Bueno, es un buen rival. Tenemos que prepararnos para competir bien contra ellos y poder conseguir los objetivos que queremos. ¿Cuál es el objetivo precisamente de la República Dominicana? El objetivo ahora mismo es pasar a la siguiente fase. Ahí en adelante, lo que nos vaya tocando es ir sumando. ¿Qué necesita reforzar estas selecciones? Bueno, creo que tenemos que seguir jugando como equipo, mejorando individualmente todo. Tener más competiciones y para poder seguir haciendo lo mejor cada competición que tengamos. Ángel, ¿por qué les costó encontrar una reacción y generar un poco más de ocasiones de peligro? Bueno, México es un buen rival. Nos estaban presionando bastante. Y nada, se nos contaba complicando ahí. Pero México igual es un buen rival. Y no clasificó ahí esos dos primeros goles al principio del juego. El partido con El Salvador ahora se torna todavía más importante para ustedes. Sí, claro, claro. Ese tenemos que ganarlo, conseguir puntos para poder pasar a la siguiente fase, que es lo que queremos ahora de momento. La estamos adaptando. Aquí ningún rival es fácil, entonces vamos a hacer lo que sabemos hacer. Entonces, lo mejor que se pueda en todos los partidos. ¿Cómo se siente la selección mexicana tras iniciar con el pie derecho? Bien, obviamente contentos por el triunfo, pero pues tenemos que mejorar en el funcionamiento, que pudimos hacer más este partido, pero contentos. Muchas veces se demerita el tema de los rivales por la zona, etc. Pero siempre son complicados en entornos como estos. Sí, claro, ningún rival es fácil. Y como dije hace rato, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. El siguiente rival es El Salvador. Jugamos del local nosotros y esa presión puede incidir. ¿Qué es lo que ustedes han visto de nuestra selección y cómo están preparados para aprontarlo? Lo mismo, o sea, ningún rival es fácil. Como te digo, vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer y ganar todos los partidos, que es a lo que venimos. Listo, muchas gracias.